Seguimos en la recocha del Barbie Ortiz a estas horas de la tarde y hasta próxima a concluir con el día de hoy la recocha del Barbie Ortiz y la primera recocha del 24 repetimos, hoy es miércoles 3 de enero del 24 falta tiro peligroso a favor del equipo verde aquí se mide no es para la barrera penalti dio vamos a ver penalti o que pasó aquí penalti o jugadores del equipo verde están midiendo allá estamos en el día 3 de enero del 24 la primera recocha del Barbie Ortiz y el albitro Pita penalti está midiendo